Hola, buenos días. Mi nombre es Nacho Merino y tenemos aquí a Eduardo Arranz, que va a hacer de hombre demo. Estamos en el mundo CrossFit, un gimnasio de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, un gimnasio especializado en CrossFit. Y bueno, os vamos a hacer una serie de ejercicios para que conozcáis la técnica de algunos ejercicios que practicamos aquí. Un fallo muy común sería dejar que la kettlebell esté bajando y no apretar con el lumbar. De esa forma, el pecho se nos iría hacia el suelo y doblaríamos la espalda. No habría aquí curvatura. Evitad no hacer esto porque puede llegar a ser bastante agresivo.